El aplauso para recibir a las mentes odiosas 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué lindo era el teatro! Bien, de poder cantar para ustedes. Primero, abriendo con unas canciones del recuerdo de nuestra infancia. Si alguno de ustedes no conocía ninguna de las canciones, pues, o tiene que vacunarse ya, porque cumple 12 años. O está en el grupo de riesgo. Ya tiene la tercera vacuna. Así que disinulen y digan, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, en este tiempo que hemos estado encerrados por la pandemia, nos hemos dedicado a la investigación. Ay, yo, nos hemos dedicado a comer. Pensé que ibas a decir, bueno, es que puedes investigar y comer. No es que no, ninguno está peleado, ¿ya? Y nada, hemos investigado un poquito, no hemos salido. No sé, Mauricio nos puede dar algunas pautas de lo que hemos hecho. A ver, va, para la noche. La ciudad de La Paz tiene tantos sonidos que prácticamente parecen música. Por eso, el Departamento de Investigación de las Mentes Ociosas se dio a la tarea de salir a las 4 de la mañana durante toda una semana y recopiló estos sonidos. Gatito Bebé 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 ¿A qué suena la ciudad a las 4 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? Y yo dije... ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? ¿A qué suena la ciudad a las 5 de la mañana? No, 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 no van mucho a 4 Porque todo en nuestra selección Estamos algo mucho en chicharrón Ahora sabemos que nosotros son En una violencia todos dudarán Porque todo en nuestra selección Vamos algo en chicharrón Ahora sabemos que nosotros son En una polémica todos dudarán En una polémica todos dudarán En la plancha todo lo hará Y nos vamos a las noticias del ámbito social En Cochabamba, para incentivar el retorno a las clases presenciales La alcaldía distribuye el desayuno escolar Mi desayuno tiene un ratón, un ratón chiquitín Y ayer nadando en el coche y una bolsa de chiquitrín Le gusta el mote, la chicha y el guaraco Y baila caporaliza la y Si denunciamos, nosotros nos fregamos Igual no darán la solución Así es, amiguitos Te comas a tu amigo nuevo El ratoncito es tu amigo Y por favor, desayuna bien Este es un mensaje de Cenasar Y ahora nos vamos a la noticia económica El Banco Unión presenta su nueva promoción Ahora lo ves y ahora no lo ves En el Banco Unión Bajo del Tochón Se cayó el satélite Son las cosas que pasan en vivo Pasan en la televisión en vivo El Ministerio de Salud Invita a vacunarse a las personas a partir de los 12 años ¡Vacunate! ¡Vacunate! Si tienes 12 La primera dosis ya tienes en inyección ¡Vacunate! Te darán cerveza El COVID no es pereza El COVID no es pereza Y no te quiero en el pantón ¡Vacunate! Y nos vamos a la unidad móvil Porque hay largas filas en las puertas de la AFP Para poder recoger los aportes dados Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis son los millones que yo aporté Hicieron los cálculos en la AFP Y solo me alcanza para un cuñapé Netflix anuncia Su nueva serie Que destronará Al Juego del Calamá Narcopolicía Narcopolicía Un hombre que vive entre el mar y el mar Narcopolicía Una historia de droga Dinero, modelos y ascensos Narcopolicía Con lo mejor del teatro nacional Narcopolicía Milton Cortés Como el narcopolicía David Santalla Como el socio Sandra Alcázar Como la novia Johnny Fernández Como el pintudo Samuel Gloria Medina Como el amuleto de la buena suerte Total extinción Carlos Mesa Aquí tampoco El carnaval de Oruro Peor viejo Se van a ofender Decoración y escenografía María Galindo Defectos especiales Abertosca Banda sonora De Ana Belangu Y el montaje A cargo De la policía Policía Boliviana Policía Boliviana Contra el bien Por el mal de todos Gracias 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 Y bueno Para despedirnos Un poquito Un poquito de música culta Un poquito de jazz ¿Qué? ¿Qué? No No Esos otros cuatro Eran efecto Mandarina Nosotros podríamos Tener efectos A palo Pero de Halloween Así Así No No porque Tengo el cabello Slavero Pérez No El jazz Es fácil ¿Cómo va a ser difícil Hacer jazz Es fácil No, no Uno Para cantar Jazz Solo hacen Pipipipipipipipipipu Knight Aprenderte la KNOW Oye Bien Claro ¿Por qué no me parece Que me pongas a caer Esto Y ustedes Así Y ustedes UN mat Bueno Ahorita Despeinar Nel Gloria Quería verme Sensual No, les estaba diciendo, pues que es fácil cantar, no hay que prenderte las letras. Y lo mismo, la base del jazz es la improvisación. Entonces es improvisar. O sea, si me equivoco, nadie se lo cuenta. ¿En serio? No, no. Además, ¿quién conoce una canción de jazz? Nadie llama a la radio así. ¿O la chacal talla de compras un tonito de jazz? No. Un tonito de Duke Ellington, por favor. ¿En su sueño? ¿En serio? ¿Ahorita podemos aprovechar la canción de jazz? Sí, ya, pues, ¿a qué? A ver, 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 a ver. Me emocionaron. Me emocionaron. ¡Gracias. 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 y 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